...de verdad que es una bendición y damos gracias a Dios porque nos dio la visión y la inspiración de estas 854 cuerdas. Las patas que se ven al fondo es una muestra, pero detrás de la arbolera hay 125 cuerdas de plátano ya sembradas. Aquí vienen 15 molinos de viento para generación de energía. Aspiramos en nombre del Señor tener un parador para recibir a los hermanos de los demás pueblos y nosotros poderlo disfrutar también y turistas del exterior. Como ustedes ven hay una representación de árboles frutales para que nuestros niños y nosotros pues podamos tener ese contacto con la naturaleza. El parque Cuesta de Minicula habrá unas canchas de soccer que vamos a desarrollar, unos parques de pelotas, un rey de golf. Para los que no sabemos jugar mucho golf es mejorar un poquito, entre otras cosas. Pero esto obviamente ha sido porque hemos tenido la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos lo ha permitido. Cada vez que quieran utilizar estas facilidades, sepan que primero son de Dios y después de nosotros y por eso están a la disposición de ustedes. Que Dios los bendiga y que vayan Dios del cielo y de la tierra. Muchas gracias.